Antes del corte, hace unos minutos sobre lo que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, jurado, pues informó ayer de una ruptura en la coordinación que se tenía entre el gobierno de Chihuahua y el gobierno federal en un tema en donde, como decíamos, no se puede tener ruptura ni punto de quiebre ni cosa por el estilo, que es el tema de la seguridad. Es un tema muy delicado el que está señalando el gobernador de Chihuahua en un hilo de tweets, pues ahí se explica cómo Alfonso Durazo le comunicó al gobernador que el gabinete de seguridad acordó que los responsables de las fuerzas federales en Chihuahua sesionarían por su lado diariamente en la zona militar. Y bueno, aquí hay toda una explicación que da el gobernador a quien le agradezco que esté en la línea, que esté en este enlace para poder hablar del tema. Buenos días, Javier. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Muy bien, Carmen. Muchas gracias. Muy buenos días. Muy bien. Gracias por solicitar nuestro punto de vista. Bueno, pues es que no es para menos porque lo que estás planteando en tu cuenta de Twitter, lo que hemos revisado ahí, este hilo de tweets en donde estás hablando de cómo Durazo te comunica lo que acabo de mencionar. Pero a ver, ¿cómo es el asunto? Porque al final significa que hay una descoordinación, una ruptura de la coordinación entre la Federación y Chihuahua para temas de seguridad. ¿Eso es lo que está pasando? Sí, mira, realmente un hecho muy delicado, muy grave, el que hayan tomado la decisión en el gabinete de seguridad de descoordinarse con el Estado en materia precisamente de seguridad pública. Como tú sabes, funciona en cada una de las entidades federativas un grupo que se llama Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz. Participan ahí representantes de las distintas corporaciones policíacas federales, estatales, los órganos de inteligencia del Estado federal, me refiero, la propia Fiscalía General de la República. Y en este grupo es en el que se toman varias de las decisiones que tienen que ver con el esfuerzo conjunto. Por supuesto, compartimos información, hacemos un análisis de la incidencia delictiva, revisamos los operativos conjuntos, el cumplimiento de las metas. Ahí tomamos las decisiones sobre la estrategia para combatir a los enemigos de la paz. Y desde que llegó el gobierno, ya funcionaban estas mesas desde el gobierno federal anterior. En el caso de Chihuahua, la mesa en el gobierno anterior funcionaba poco, porque el ambiente con el presidente Peña Nieto, a raíz de la detención que se hizo de Alejandro Gutiérrez en Chihuahua, lo contaminó, incluso terminaron retirando al ejército y el apoyo de la Policía Federal. Y la mesa estaba siendo muy ineficaz. De hecho, sesionaba una vez a la semana, a veces no. Cuando llegó el presidente López Obrador a estas mesas, tuvieron nuevos objetivos, nuevas reglas, y prácticamente los mismos integrantes. Y habían venido funcionando bien. Incluso el presidente de la República, en algún momento, balconió a varios de los gobernadores de los estados que no asistíamos diariamente a estas mesas. Se hizo una gran polémica. Tú te recordarás que se dijo quiénes iban y quiénes no iban a la mesa. Porque lo que el presidente pedía es que fuéramos diariamente a la mesa de seguridad para darle la importancia al tema y, sobre todo, para que la coordinación tuviera el nivel jerárquico más importante en una materia como esta. Cuando se dio esa discusión y generamos incluso un rediseño y nuevas reglas de cómo operarían, nosotros nos sesionamos diariamente. Yo presido tres veces a la semana esta mesa. Las otras dos días de la semana las preside el Secretario General de Gobierno. Y realmente hemos construido una sinergia de colaboración. Porque, además, hay gente ahí muy profesional, muy comprometida. Y tenemos una gran disposición. Hay poco estado de fuerza federal en el estado de Chihuahua, comparado con otras entidades y, sobre todo, en relación con nuestros propios índices delictivos, particularmente el homicidio de los unciudajuares. Sin embargo, con lo que se tiene, realmente hay un gran trabajo y hemos tenido una gran confianza. Nos intercambiamos información. Hay mucha proactividad. Hemos hecho realmente un grupo de trabajo. Y lo más interesante, un grupo que nos tenemos confianza. Nos compartimos la información. Intercambiamos estrategias. Y, obviamente, cuando hay operativos de muy alta significación, siempre decimos, oigan, que esto lo vean nada más estas dos personas. Entonces, se construyó una buena sinergia. Hemos hecho un buen trabajo de coordinación. Y el Gabinete de Seguridad antier decidió que los representantes federales en esa mesa trabajen por separado de nosotros. Se nos comunicó así, que se descoordinaban en materia de seguridad, como si esto fuera opcional, Carmen. Como si la colaboración la pudieran ellos decidir unilateralmente. Obviamente no es así. Tienen un mandato constitucional, un deber de colaboración en el 21 constitucional. Y, incluso, Chihuahua y las entidades federativas tienen una garantía de protección federal en los temas de seguridad interior por el 119 de la Constitución. Lo tomaron argumentando varias cosas. Hoy el presidente ya da otra versión. Ya dice que conspirábamos desde la mesa sobre los operativos de la Guardia Nacional en las presas. No sabemos de dónde le llegó esa información. No sabemos quién se la dio. Evidentemente es una mentira. Es falso. La primera... La explicación que a mí me dio Durazo fue... Hay una... Las críticas del gobierno del Estado a la Guardia Nacional sobre la custodia de las presas generan un ambiente de confrontación que queremos evitar lo más posible. Y, bueno, pues, debo decirte que no ha habido, de nuestra parte, descalificación alguna de la Guardia Nacional. No pueden tener, y si lo tienen que lo saquen, una sola expresión mía, una, descalificando a la Guardia Nacional. Lo que hemos pedido es desmilitarizar el conflicto del agua en Chihuahua. Que desde su origen decidió conferírsele, primero al Ejército y luego a la Guardia Nacional, el desfogue de las presas. Cuando esto es una competencia directa y exclusiva de la CONAGUA. Pero luego... Se colocó como principal intermediario entre productores y gobierno del Estado al subsecretario de Seguridad Pública. El que ha llevado toda la negociación en este asunto, el que ha estado haciendo el contacto directo, permanente, hasta el día que acusó al gobierno de Chihuahua de estar detrás de los actos violentos, hasta ahí nosotros decidimos tener interlocución con Ricardo Mejía Verdeja, se lo dije a Alfonso Unbrazo. Es una irresponsabilidad, le dije, lo que está haciendo Mejía Verdeja. Bueno, militarizaron el conflicto. Yo hice una propuesta pública en Chihuahua. ¿Valdría la pena que la recuperaras, Carmen, en este momento de tanta distorsión, manipulación y confusión? Como no podemos comunicarnos con el presidente directamente para tratar este asunto desde hace muchos meses, porque ni la llamada telefónica me recibe, ni siquiera los mensajes me contesta. Es más, ni siquiera una tarjeta informativa, una carta que yo le envié al presidente sobre el tema del agua, me respondió en alguno de los puntos que le proponía. Simplemente un desdén, una indiferencia, háganle como quieran. Entonces, como no había esa comunicación, yo le hice una propuesta al presidente Sobrador, le dije, a ver, vamos a entrar en una solución política, ni policiaca ni militar al conflicto. Entremos a generar una propuesta con los productores y aprovechemos que está la Guardia Nacional en el Estado con un número de elementos significativos, reubicámoslos en Ciudad Juárez para combatir el crimen organizado, la regresamos a una función principalísima, fundamental, vital, a la que está llamada la Guardia Nacional, y le bajamos la atención al conflicto, porque este cuento, todo este problema, Carmen, se le colocó mucha tensión cuando la gente vio al ejército desfogando la presa a la boquilla, facilitando el desfogue. Hay un oficio del general secretario de la Defensa donde se comunica que van a colaborar y auxiliar en el desfogue de la presa, y yo busqué al Gabinete de Seguridad, les dije, no pueden hacer eso, van a conflictuar más las cosas, y en cierto momento se escuchó, pero luego siguió el tema. ¿Por qué decidió el presidente López Obrador mandar primero al ejército y luego a la Guardia Nacional la boquilla? Pues también por algún desplante como el que tomaron antier. En febrero, la directora de la Conagua, la doctora Blanca Jiménez, le comunicó al presidente una información totalmente falsa, que aunque después fue aclarada, nunca rectificaron ni Conagua ni el presidente de la República. Le dijo que los agricultores de Chihuahua querían extorsionarlos con seis mil millones de pesos por extraer agua de las presas. Un comentario que se produjo en una reunión entre agricultores y Conagua. Uno de los que estaba ahí dijo que Chihuahua le entregaba a Sinaloa y a Sonora seis mil millones de metros cúbicos de agua por los escurrimientos de las lluvias. Y que ya era hora que Sinaloa y que es Sonora le pagaran algo a Chihuahua como derechos ambientales. Luego, le tradujeron al presidente que los agricultores de Chihuahua estaban pidiendo seis mil millones de pesos. A mí me lo dijo personalmente el presidente. Me quieren extorsionar. Le dije, ¿pero quién le dijo eso, presidente? Tenemos la grabación. Habla con Blanca Jiménez para que te diga lo que lo que nos están extorsionando. Pues obviamente yo fui con la doctora Blanca Jiménez pues nada, no había ningún extorsión ni nada. Había malinterpretado un dato de una reunión de productores que le pasó al presidente así tal cual, él se la creyó completita y al día siguiente en la mañanera acosó a los agricultores de Chihuahua de extorsionadores y les dijo y su nieve de qué sabor la quieren. Porque la creyó completita y a partir de ahí ya no hubo rectificación alguna. Se empezó a descalificar a los agricultores de distinta manera. Una narrativa de descalificación, de deslegitimación. El tono como acostumbra el sello de la casa muy insidioso generándole un ambiente de mucha irritación en Chihuahua. Y así han acusado a los agricultores de todo tipo de cosas de ser un movimiento electoral del PAN de ser los que se roban el agua. Todos se roban el agua. De que está la delincuencia organizada detrás de los agricultores. Entonces, una narrativa que sobrepolitizó el tema. Déjame, Javier, gobernador de la República, gobernador del Estado de Chihuahua, déjame presentar lo que estás aquí mencionando de lo que dijo el presidente hace rato. Obviamente, uno de los temas de la conferencia matutina, pues, fuiste tú por lo que ayer dijiste, por lo que estamos hablando en este momento y déjame poner lo que contestó respecto a ti cuando se le preguntó al presidente qué pensaba o qué decía de lo que estabas tú planteando. Así que, venga lo que dijo esta mañana. Pues que respeto su punto de vista, pero no lo comparto ¿por qué han habido diferencias? Bueno, porque nosotros tenemos que cumplir con el convenio firmado con Estados Unidos para entregar un porcentaje del agua del río Bravo. es un convenio que se suscribió como lo hemos dicho muchas veces desde 1944 se tiene que cumplir porque si no caeríamos en falta y no queremos incumplir compromisos los compromisos se cumplen además es un compromiso del Estado mexicano no sólo del gobierno federal y el Estado mexicano somos todos son las autoridades estatales es el poder legislativo es el poder judicial y desde luego el ejecutivo entonces ¿qué pasó en Chihuahua el gobernador en vez de ayudar a que se cumpla con este acuerdo se opuso y de lo que le corresponde a Chihuahua entregar de agua al día de hoy han entregado sólo el 55% mientras los otros estados ya entregaron el 100% pero ¿por qué esta actitud? porque hay elecciones en Chihuahua y el partido que gobierna en Chihuahua utilizó este asunto como bandera el decir no vamos a entregar el agua porque el agua es nuestra intervinieron intereses de quienes acaparan el agua en Chihuahua porque no estoy hablando de todo el pueblo de Chihuahua hay nogaleros que tienen un acaparamiento de agua excesivo que han estado ahí promoviendo este movimiento presidentes municipales del PAN el gobernador el que está de posible candidato del PAN a la gobernatura Gustavo Madero entonces por eso las diferencias y como a mí no me gusta la hipocresía ya no debe de imperar como doctrina política la hipocresía son otros tiempos pues entonces se dice lo que sucede o al menos damos a conocer nuestra opinión nuestra verdad aunque no sea verdad absoluta respetando siempre otros puntos de vista porque eso es la democracia pero el federal de las mesas de seguridad no también se politiza más no porque este tenemos que definir posturas como vamos a estar este tratando asuntos de interés nacional cuando tenemos la oposición al interior cuando se está conspirando en estas reuniones toda la información que se daba a conocer de inmediato la sabían los dirigentes de este partido es Javier Corral gobernador de Chihuahua lo que ha planteado específicamente el presidente de la república de entrada yo quiero decir que tenemos una coincidencia el presidente López Obrador y yo a mí tampoco me gusta la hipocresía menos la falsa cortesía y andar escondiéndome en mis puntos de vista el presidente López Obrador no está acostumbrado a eso adentro de su gobierno quiere obediencia ciega entre los gobernadores quiere sometimiento e incondicionalidad nunca la va a conseguir en mi caso como es de suponerse Carmen por nuestra propia formación biografías y lucha política el presidente no está acostumbrado a que le lleven un punto de vista diferente o una propuesta distinta a la que él ya asumió como que debe de ser y así debe de ser es la última palabra es la única en muchos temas y no escucha y no tiene discusión al diálogo tan es así que nosotros tenemos meses meses yo tengo meses sin poder conversar con el presidente y de este tema le envié una nota informativa muy amplia sobre el asunto dándole a conocer mi punto de vista la propuesta de cómo hacerlo cómo conseguir cumplir los dos objetivos pagar el tratado no arriesgar a nuestro país a ese incumplimiento y también cómo conciliar los intereses de los productores que están legítimamente preocupados porque Chihuahua enfrenta un escenario de sequía extrema que incluso en estas condiciones está aportando y aportará al pago del tratado del total de la asignación a los Estados Unidos el 46% del volumen que México debe entregar 2.158 millones de metros el 42% del total es falso que Chihuahua haya entregado el 55% hasta ahora de lo que le corresponde dice el presidente no en ninguna parte del tratado se dice cuánto debe aportar cada entidad o cada cuenca no hay una cláusula un inciso que diga a este estado le corresponde tanto porque así no es porque el pago del tratado depende mucho de las lluvias depende de la precipitación pluvial porque el pago del tratado se ha hecho históricamente con escurrimientos naturales de las lluvias y Chihuahua ha pagado en algunos quinquenios el 80% del tratado en otros quinquenios ha puesto solo el 3% del tratado con datos de la Conagua Carmen Chihuahua en los últimos 10 años ha aportado el 38% hoy con extrema sequía Chihuahua aporta el 42% entonces son información y son datos inexactos por no decir falsos porque al presidente le nutren la información y él dice que así es y le crea a sus colaboradores y hay mucha insidia y hay muchas ganas de estar confrontando y de estar descalificando yo rechazo absolutamente que nosotros nos hayamos puesto opuesto al cumplimiento del tratado varios meses me quedé solo defendiendo ante muchos sectores de la sociedad chihuahuense ante los propios productores la necesidad de contribuir con el país y que teníamos que entrar en una racionalidad porque efectivamente a este movimiento le han llegado todo tipo de intereses y muchos por supuesto en el medio político nada más que hay que incluir al propio partido del presidente nada más que no lo toca entonces nosotros acreditamos de hecho se nos vinieron encima de varios sectores estos nos tomaron cartel nos incendiaron oficinas del gobierno del Estado y el gobierno federal que lo dio de derivarnos a nosotros la responsabilidad de una competencia que es directa y exclusiva de ellos jamás nos dieron posibilidades a nosotros de ser mejores interlocutores a partir de nuestras propias propuestas pero luego en este proceso que se viene ahora ya que la sequía nosotros como siempre le propusimos al presidente López Obrador que se esperara a la evacuación de las presas a ver cuando lluviera porque luego si vamos a tener un enorme problema si vaciaban las presas de Chihuahua con el siguiente ciclo agrícola yo no puedo decir que en este momento las presas de Chihuahua ya con las pérdidas que vienen por todo por evaporación el nivel que hay que conservar de esa restura de las presas etcétera se van a quedar el Estado se va a quedar con el 53% de la capacidad para garantizar el siguiente ciclo agrícola este año se utilizaron 1.200 millones de metros cúbicos de agua Carmen para los tres distintos del sistema de riego ahorita van a quedar unos 650 millones de metros cúbicos por eso hemos insistido que no le pueden sacar un litro más a la boquilla Chihuahua sigue apartando ahí está fluyendo el agua de las vírgenes y del granero y ya no puede salir más agua del granero porque la obra de toma solo da 22 metros cúbicos por segundo y aquí al 24 van a salir otros 60 millones de metros cúbicos Chihuahua habrá apoderado el 42% ah, pero alguien dijo al presidente que no Chihuahua tiene que aportar de los 6 afluentes tributarios tiene que aportar más del 50% así el Estado en lluvia como está no lleva cuatro días nada más Carmen y quieren que en esas condiciones Chihuahua vacíe sus presas que están equivocados y está equivocado el que le ha aconsejado eso al presidente de la república de enganarse de con Chihuahua porque tienen en las presas internacionales 223 millones de metros cúbicos y tienen agua en otras presas nacionales que pueden componer con lo de Chihuahua pagan el Tata ¿por qué mejor no hablamos de quiénes son realmente los responsables de este problema? ¿no le preguntamos a los actuales funcionarios de Conagua que están ahí y que siguen ahí y que son los responsables del mal manejo de las presas internacionales en el ciclo 34? ¿sabes qué respondieron cuando les nos dimos que no pagaron en el 2015? ¿por qué les faltaron 323 millones de metros cúbicos? eso es una unión una unión que no lo lo coloca en este segundo impenio a tener una tensión con el gobierno de los Estados Unidos claro que sí y sobre todo porque el presidente de la Obrador si así lo ha dicho que tiene mucho miedo que este tema se le advierta en un asunto electoral al presidente de los Estados Unidos a Trump en un estado como Texas que es particularmente significativo en la contienda presidencial de año sino que nosotros le dijimos nunca vamos a regalar al presidente de la república nunca a una tensión innecesaria pero Chihuahua tiene que aportar lo que materialmente pueda la ley ha dicho varias veces por cierto dice que lo dijo Juárez nadie está obligado a lo imposible pues nosotros decimos lo mismo Chihuahua no está obligado a vaciar siempre cuando hay agua en la presa internacional entre Fondon y la amistad para completar el tratado pero ya 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 hubo ahora sí yo te quiero decir como una especie de si es un empecinamiento y que yo yo quería pensar te lo digo sinceramente Carmen que si lo que quería era desestabilizarme el estado o sea cuando yo incluso que me estaban quedando solo porque tanto como en casaletas en la federación es el estado de Chihuahua son regresos muy importantes para nosotros me tomaron carreras casaletas me quemaron el registro civil de delicios porque también pues hay radicales y cada que el presidente les guía el guachicolero que estaban incluso el secretario Ricardo Mejía Verdeja construyó toda una narrativa y una serie de datos totalmente infiltrados o hechos totalmente de distinta naturaleza para vincular a los agricultores con la delincuencia organizada no dudo que haya otro tipo de intereses Carmen porque los asuntos se prestan para eso lo que no ha visto el presidente de la república en Chihuahua es que de ahí dependen 11.700 propietarios que el 60% son ejidatarios y que el promedio de superficie de riego en la cuenca del río Consos no es mayor a 5 hectáreas a nada se lo traduce el conflicto como si fuera la disputa entre protestados entre grandes terratenientes los nogaleros ya se olvidó los primeros lugares en varios productos tiene Chihuahua Chile Ebol etc entonces realmente esto esto ya pues ya como otros niveles yo creo categóricamente que se han estado comandando las las acciones violentas es irresponsable decir eso ellos lo saben pero han nacido también una cierta liquina conmigo porque me quieren incondicionar o sea no te quieren te quieren humillado te explico y la verdad es que me da problema conmigo las van a topar en pared porque no vamos a permitir que se ofenda y se agravie la dignidad de los ciborgueses porque así lo decidieron ellos y vamos a nosotros siempre hemos estado dispuestos a conciliar a intermediar a ayudar por eso por eso mismo muchos sectores de chihuahua me reclamaron incluso y decían que yo siendo el que extraía el agua de las flores de chihuahua y ellos nada nada o sea dejando que la bronca se le pasara al estado cuando ya puse yo un punto sobre las cies y empecé a reclamar eso es cuando ahora en la narrativa descalificatoria a los proletores se vino la narrativa descalificatoria al gobierno al grado que el presidente hoy dice que yo que el grupo de coordinación para la construcción de la paz se uniraba contra el tema de la seguridad de las presas nunca se trató en el grupo de coordinación para la construcción de la paz nunca se trató ninguno de los operativos de la área nacional y del ejército sobre estos temas porque nosotros nos enteramos de eso el día que llegaron y ellos han hecho de eso un operativo por separado entonces hay pues además la narrativa muy inexacta y muy insidiosa y ese es el tema ese es el panorama ese es el panorama y ahora lo que deriva es una ruptura en la coordinación federal y estatal en materia de seguridad que es el tema que tú ayer informaste que Alfonso te explicó las razones si hubo un planteamiento de la federación para decirte que trabajaría por separado y lo que ninguno de ellos ninguno de ellos tiene una queja mía porque ellos le viven instrucciones y saben y saben lo que hemos hecho y el trabajo que hemos construido en una circunstancia muy difícil en la que por un express plan se pone en riesgo la seguridad de las personas pero creo que está en medio cuando hablamos del tema de la seguridad pública es vida de integridad de las personas al patrimonio ellos habían hecho un gran compromiso de no publicar el tema Alfonso Durazo en varias ocasiones ha postulado que es que debe ser el campo de la neutralidad política ayer la alianza federalista en un respaldo muy generoso muy decidido muy firme al pueblo y al norte de Chihuahua dijo lo mismo no podemos acceder de la seguridad a la seguridad de la rehen de la política y eso hizo a partir de datos totalmente inexactos o falsos entonces ¿quién gana? la delincuencia organizada están felices de vernos peleados en el tema de la seguridad nuestras presiones en este asunto son todos los días Carmen enfrentamos a a a delincuentes peligrosos que cuando nos ven divididos y trabajados se aprovechan y la que pierde es la gente porque pues busca que por lo menos en un tema como ese no le damos el ingrediente político hoy el presidente ya encontró una fesis de conspiración distinta a la versión a la que a mi Alfonso me pidió que fue una molestia y dice por las críticas que hemos hecho a la presencia de la Guardia Nacional en la presa La Boquilla y tú revisas ese video que yo te pediría ojalá que lo puedas compartir con tu auditorio lo que yo le digo al presidente mire ya que podemos hablar si no nos podemos marcar por señales de humo yo le he probado de plano vamos de plano de plano a ver está cancelada la comunicación ahora yo he estado preguntándole a muchos gobernadores oye el presidente todo está este año esta crisis y cuando va aplastado como muy poco tiempo rápido y se va ¿te recibe llamadas? no no me recibe llamadas o digo bueno tengo menos no nada más que un fin pero para descubrir una contanza con los demás pero aquí hay un conflicto muy delicado incluso por la carácter internacional entonces a mi lo que lo que me han dicho es que la molestia fue de esa intervención cuando yo le propongo que busquemos nada más con los adicuados ¿te acuerdas de la intervención a la que te ha referido en este momento y hace rato y ambiente déjame desalentar este fragmento justo a ver si se está refiriendo esto que dijiste el 10 de septiembre le hago una propuesta al presidente el profesor Obrador vamos a a llegar a un acuerdo con los productores de Chihuahua para que ellos cumplan la parte que nos toca en el modelo que hemos propuesto y toda esa Guardia Nacional prestenola para enfrentar la delincuencia en Ciudad Juárez ¿Este es el punto? Este es el punto que aunque la intervención es un poco más amplia pero ese es el tema yo nunca hemos descalificado a la Guardia Nacional tenemos un gran 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 nunca hemos hecho un metro de lo que sucedió en la boquilla cuando fue asesinada alteramente una mujer por una mala actuación de elementos de la Guardia Nacional hemos sabido contextualizar incluso este hecho por supuesto hemos señalado que fue inusitada la agresión que se deriva de una muy muy mala actuación de un abuso y que tenemos todos los elementos para tomar esa versión a la vez que al principio se trató de incriminalizar a la víctima incluso eso de ser que habían repelido una agresión incluso en este asunto que usted tiene mucho cuidado con ese manejo hemos ofrecido una imperialización muy profesional muy seria transparente a nosotros desde el principio nos comunicaron a ver por supuesto que vamos a definir las responsabilidades nosotros dijimos nosotros no vamos a encobrir a nadie y el propio Durazo me dijo así es tampoco nosotros cuenten con la información que quieran cuenten con la exposición pudimos exactamente asegurar las armas hicimos una de abandonamiento de uno de los castillos los dos castillos en los que los llevaron los propios elementos de la Guardia Nacional los recogieron y debo decir que la investigación es muy clara que es una mala actuación y motiva realmente para ser agredida a esta pareja pero ese tema así lo hemos manejado ni siquiera hemos dicho es que es la Guardia Nacional claro que también hay que contextualizar el hecho ¿verdad? no hubiera sucedido eso si estuviera el tema en otro ámbito en el ámbito de la negociación política que es por ejemplo Carmen el gran ausente en todo este proceso el gran ausente nosotros hemos tenido relación en este asunto con el subsecretario de seguridad pública y con relaciones exteriores porque ya ves que Marcelo Ebrard de repente es secretario de salud otra vez es de gobernación ahora lo mandan de director de Conagua y ahora de secretario de los exteriores entonces así anda por todos lados y nosotros con quien hemos tenido fundamentalmente contactos es con Mejía Verdeja gobernación no hombre pues ahora sentaron ahí creo que a los del PRI antier a los alcaldes del estado del PRI que están en los municipios que siembran de temporal no llevaron a ni uno solo de la cuenca del río Conchas no había ni los del PRI que están en la cuenca del río Conchas muy penosa la ausencia de operación política ¿verdad? canceladas las áreas de interlocución que naturalmente debieran hacerlo con los gobiernos de los estados andan en otra los gobiernos de los estados pues ahí está todo un panorama del cual seguiremos hablando gobernador Javier Corral gracias por tomarme la llamada y seguiremos en contacto muy buenos días al contrario Carmen muchísimas gracias y un saludo a todos igualmente gracias Javier y hasta la próxima pues ahí está este panorama en Chihuahua chau 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 Gracias.